Pues me llamo Pupa Dirti, ya llevo dos o tres tiempos poniendo vinilos. Soy el Fat Devil. Y yo soy el sonido de la Bispone, o el Bispone. ¿Cómo surge el Club de Maestros del Ritmo? Bueno, este proyecto, este club, surge como una fiesta para festejar un 15 de mayo, Día del Maestro. Y invitamos a los compañeros, a varios amigos, a que sabes qué onda, vamos a festejar a los maestros. Vente a tocar, es el formato vinil, todo bien. Y a raíz de esa reunión, se habló y se formalizó el proyecto. Y fue de, ya estamos reunidos, este concepto está chido, vamos a tomarlo y vamos para adelante. Así es como surge Maestros del Ritmo. ¿Y en qué consiste el proyecto? De esto que me comentaban, ¿no? De que manejan muchos géneros y todo este rollo. Pues surge como la necesidad de querer divertirnos y de compartimentar también experiencias musicales. Maestros del Ritmo surge con esa inquietud de poder diversificar todos los géneros de la música y que se vean a conocer mediante la selección de quien los colecciona y para quien los valora. Sí, y es como no encasellarnos en un solo género. Cuando hay muchísima música y también como somos melómanos, pues más bien es tener un poquito de varia música para poderla compartir con la gente. ¿Dentro del proyecto, en sus colecciones, qué es lo que suele tocar cada uno? En lo individual. Bueno, yo vengo como de toda esa música de raíz negra, ya sea aquí en América, desde la cumbia, desde danzones, cha-cha-cha, el mambo, todo ese tipo de ritmos, o ya sea internacional, desde el afrobeat, todo ese tipo de cosas guapachosas, ¿no? Vengo de esa línea y ya de ahí me especializo, podría decirse un poquito más reggae, rocksteady, ska, sonidos caribeños. Pues en mi caso yo selecciono reggae, reggae, ska, rocksteady, bueno, es algo que yo cuando empecé a poner música aquí en Guadalajara, yo le llamé un reggae traveling, que era un viaje por el reggae, por toda la historia del reggae, desde el ska hasta lo más actual del reggae, que es lo que yo manejo. Y ya en últimas me ha dado por coleccionar más música de raíz como Soul, R&B, Chicano Soul. Y yo pues yo también tengo un poquito pues de historia musical, yo soy de la Ciudad de México, soy de Tepito, entonces con nosotros ahí en el barrio pues es algo cultural en la música que desde niños pues venimos con eso, desde cumbia, salsa, escuchar el bugalú, danzones, mambo, cha-cha-cha, pero también es, pues no descarto como otros ritmos, porque por el lado de la influencia pues de mi padre hay mucha, desde el rock hasta pues música electrónica. Entonces pues también puedo, pues tengo discos desde Led Zeppelin hasta poner trance, poner música disco, funk, soul, y también puedo pues poner como pues del otro lado como desde un swing o música ranchera o un bolero, hasta poner este, no sé qué te podría decir este, de lo que te comentaba hace rato, de lo que es el Speed Terror o el Speed Core, que ya son beats, pero para arriba de los 200, 300, 400 beats por minuto. Y otra para la, para la gente que a lo mejor no sabe, ustedes que son coleccionistas, si cada uno podrá compartir su experiencia, ¿cuáles son como sus tácticas o dónde es donde consiguen la música en este formato? Pues ahí entra pues de todo, desde que te puedes ir a un tianguis y ver un disco en mala condición, este el disco tiene, se puede pues doblar pues fácilmente pues por el uso, por el mal uso, pues por el sol, pero tiene algo en que se llama pues memoria este plástica, entonces el disco pues si tú le pones un peso, se puede arreglar pues todavía, puedes darle un tratamiento adecuado a un disco, desde una limpieza muy profunda, desde lavarlo, pues ponerle pues el resistol para quitarle todo, pues todo el polvo que está en los surcos, del de pues meterle en tu caja negra con las lupas, pues con las luces para que le hagas otra vez este, pues el surco, y no sé, pues hay muchos lugares, hay tiendas, hay bazares, hay muchas tiendas en línea, hay amigos que te llegan a decir, güey, tengo este disco doble, güey, te lo vendo, te lo intercambio, o no sé, ten, toma un regalo, yo este en mi caso tengo una herencia de mi padre, el primer disco que me regaló él, pues me lo regaló en el 84, entonces desde esa época hasta ahorita, pues sigo pues comprando discos todavía, y tengo muchos discos, el número pues no sé, pero tengo muchos, 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 muchos discos, y no es por algo este arrogante, sino que más bien este, pues me gusta pues la música, y así si alguien pues me regala un disco, pues bienvenido, y si alguien pues me quiere vender un disco bueno, también pues bienvenido. Si es, yo creo que todos, este, nuestro primer recurso es al tianguis, no, eso de ir a, a escarbar lo que es la basura de alguien que ya no quiso, que sabes qué, se murió tu tío y ahí nos dejó ese cochinero, y rúmbalo, o sea, y llegar y tener la suerte de encontrar ese tipo de, de joyas, ¿no?, musicales, a mí me gusta llegar a comprar todo lo que, lo que me encuentre para lo que me alcance, y ahí en la casa tengo la acumulación musical, ¿verdad?, ya me quieren correr con todo y discos, ¿verdad?, pero sí, es lo que hablábamos, este, hay cosas que no te las vas a encontrar en el tianguis, y es cuando debes de tener el criterio para saber cuánto vas a gastar, ¿no?, entonces, vas a tener, este, que encontrar ese balance para no quedarte pobre, porque la neta, sí tienes que invertir un bar, o ya sí, si eres coleccionista y le das la importancia a la música, pues, le puedes llegar a poner un precio, ¿no?, pero fuentes así hay un montón, igual con amistades que tenemos, ¿no?, que son los dealers que tenemos aquí como en común, gente de aquí de la ciudad, gente de fuera, o sea, la cosa es, si te interesa, lo vas a buscar y lo vas a encontrar, sí, la chachara, la chachara es un buen lugar para encontrar, este, un vinilo bueno, ¿no?, y te puedes encontrar un disco que nadie valoró y tú le encuentras ese valor real en su composición, y pues también entre nosotros, como DJs, este, de repente tenemos algunas piezas que a lo mejor no tocamos bastante, ¿no?, que están buenas, pero no tocamos bastante, que a lo mejor hay gente que sí las toca, y, ah, sabes, échale, ahí te va, mira, y intercambiamos, vendemos, y pues también gente de aquí de México, de otros lados del mundo, ¿no?, o sea, que también hay esta conexión para poder intercambiar música y experiencias. Bueno, tratamos de encontrar lugares lo más céntico posible, ¿no?, tratando de ayudar a nuestros, a nuestros amigos, nuestros conocidos que van emprendiendo, que van iniciando, este, un restaurante, un bar, un, no sé, a donde sea, ¿no?, una tienda de ropa, a donde nos inviten, vamos, ¿no?, entonces hemos estado buscando los espacios y afortunadamente se nos ha dado, tenemos el espacio donde estamos amenizando junto con nuestros amigos de Edelow, allá en la, en, en la explanada de la penal, los domingos, el último del mes, estamos yendo a amenizar, es un ambiente 100% familiar, todos van, te digo que desde la abuelita hasta el perico se lleva, ¿no?, entonces, eh, aparte de eso, pues se busca espacios culturales para poder compartir toda esta onda que traemos, para que la gente tenga el acceso, ¿no?, hablábamos de que ya no es tan fácil, aunque tenemos la tecnología y todo lo que quieras, hay canciones que no están digitalizadas, no están registradas, ¿no?, entonces, tal vez tú tienes la suerte de tener un disco así y lo quieres compartir con quien tú quieras, puedas, ¿no?, entonces estamos, este, buscando nuestros propios espacios, pero quien nos quiera invitar también, vamos, ¿no? este, si han estado en, en León, si, si, no, o sea, si han ido a otros estados, y tenemos otra ida también, ya tenemos a partir, ¿qué fue hace como un mes y medio?, o dos, hace menos, un mes, un mes, un mes, un mes, buscamos el espacio hablando con nuestro amigo Iván, que él es originario de aquí de Guadalajara, pero ahorita está en León, tiene su bar, Apolos Bar, es famosísimo, es lo que está de moda ahorita en León, ¿no?, entonces le dije, mijo, invítanos a tocar, vamos a festejar el Día del Niño, ¿no?, y anduvimos cayendo gordísimo, durísimo, se habló con gente ahí que yo realmente pensé que no los iba a volver a ver y resulta que en 15 días la gente esa ya estaba tocando aquí con nosotros, eh, vinieron a visitar a Jalisco Soul Club, les mandamos saludos, y aprovechamos para jalarlo, ¿sabes qué?, ya estás aquí, vente a tocar, lo hablamos ese día, ¿qué onda?, se habló, ya se hizo la conexión, entonces la próxima semana vamos a León de nuevo, y va a haber un montón de fechas y todo, salidas, se está pintando todo muy bien. Sí, con el Slippery Soul Club es con que vamos a tener el evento, con que lo tuvimos ahí, compartimos las tornamesas ahí en la expenal hace un mes, aprox, saludos a sus compas. Ahora, sí, cada uno, este sí, cada uno su opinión acerca de esto, del rollo que hablamos, del, la calidad del sonido, si me pueden decir su experiencia, qué diferencia se encuentran entre el sonido, como está ahorita bien digital, y el sonido que te da un mini... Pues, yo, conforme al sonido, sí, de lo que viene siendo, de lo que es este, pues análogo, sí, sí hay una gran diferencia, porque llegas, llegas a escuchar como ciertos instrumentos, que en lo digital, pues se llega a perder, aunque también dentro de las impresiones de los mismos discos, hay, hay discos en que vienen con muy buena calidad, en los viniles, hay, hay algunos que vienen con la calidad bajísima, y ya hay unos en que vienen súper excelentes, que vienen este, grabados en, en un sistema que es 4x4, ese sistema 4x4, son de, 4 pues bocinas, y, y podías jugar con el, con el sonido, este, pues, de, pues, de las bocinas, pero pues ya, ya también está hablando como, ya como de ciertos aparatos, este, para tocar por los discos, pero sí, sí, sí hay una gran diferencia entre que escuches un vinil, y que escuches, no sé, algo en el YouTube, o que lo puedas escuchar, este, no sé, en tu celular, sí, sí cambia mucho por la, por la calidad de la música. Sí, mira, a lo mejor, la gente piensa que uno es muy picky, o muy mamila, no, pero, la verdad es que, si te gusta la música, si eres, este, detallista, si lo disfrutas, es, obviamente, vas a, vas a encontrar la diferencia entre, la, una canción grabada en un CD, impresa en, en, que diga, perdón, impresa en un, en un vinil, a la de un CD, y es completamente, completamente diferente, si quieres, hasta es el mismo master de la, de la pieza, no, pero al momento de, de que está grabado, pensando que cada instrumento tiene un canal, y que así se distribuye, con la aguja, y con los surcos, y todo ese asunto, meter todo eso a un CD, se limita un montón, y, la gente piensa que es igual, pero, realmente, si algún, si no me creen, un día, los invito a mi casa, y hacemos esa prueba, no, porque, aparte, depende mucho, como, como lo reproduzcas, donde lo vas a escuchar, si lo vas a escuchar, si lo vas a escuchar en tu casa, pues a lo mejor pones tus bocinas, y ya, no hay tanta bronca, no, pero, para, poder, este, captar bien toda la esencia, unos audífonos, se acaba el show, no, porque ya estaba, canal izquierdo, derecho, y, 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 todo, toda esa onda, entonces, lo que comentaba Vispón, eh, las calidades, también depende un montón, el mismo disco, ya sea un prensaje, este, gringo, o, o, de, Inglaterra, o, mexicano, aunque sea la, el mismo disco, cambia la edición, y cambia hasta el, el material, los, ¿cómo se llaman? Los pellets que viene, para, para la cera, y todo eso, influye, 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 todo, ¿verdad? Cualquier cambio, aunque sea, el mismo álbum, aunque sea, las mismas rolas, va a cambiar, entonces, tú tienes que, tener en tu colección, ahora sí, que, que irte actualizando, ¿no? Ir cambiando, y ya, pues, vas, si vas a traquear, ya lo tienes repetido, o lo que sea, para, tratar de, tenerlo más óptimo, para compartir. Pues, en mi experiencia, sí, he encontrado una diferencia enorme, ¿no?, entre lo que es el, el sonido del vinilo, porque, sobre todo, de los originales, ¿no?, de los, de los, de los más viejos, porque las grabaciones se hacían instrumento por instrumento, ¿no?, entonces, al tener tú diversificado el instrumento, pues, pues, tienen mayor, eh, fidelidad, de cada uno de, 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 de los sonidos que, de las, que está compuesta en la canción, si, ¿qué es lo que sucede con el sonido remasterizado, o con el sonido digitalizado?, pues, que se pierde la fidelidad, de, los detalles, sobre todo, ¿no?, lo vas a escuchar el sonido como tal, pero en bruto, no lo vas a escuchar a detalle, y es lo que, el sonido del vinilo es lo que te ayuda a escuchar a detalle, y el, y el poder escuchar a detalle, cuando tienes tú, tu mezcladora, pues, bueno, tienes tus medios, tus altos, tus, 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 tus bajos, eh, y tú le vas ahí jugando con estos, con estos mismos, ¿no?, igual hay una, hay una parte donde le puedes poner nada más muy poquitos bajos, y le, de repente, en lo mejor de la rola, lo subes, y es donde empieza la fiesta, ¿no?, entonces, ahí es donde nosotros, eh, jugamos, yo, en mi caso, pues, juego con el sonido, y me ha gustado, pues, en mi experiencia, y es ese detalle, ¿no?, de que, históricamente, pues, las primeras grabaciones, en, 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 en sonido análogo, pues, era instrumento por instrumento, ¿no?, y después, eh, hay versiones digitalizadas, sobre todo en el dub, eh, en el reggae, eh, que se hacen con, también instrumento por instrumento, vamos a tener todavía, este, ingenieros digitales que hacen este trabajo, que lo tratan de, de, de tener vigente, ¿no?, y que, tanto sacan un buen material digitalizado, con esa calidad de audio, como un buen material análogo, y, a, actual, que tiene esa misma calidad. ¿Tú lo cuentas? ¿Tú lo cuentas? Vale. Pues, bueno, eh, nosotros, como maestro del ritmo, como club, pues, ya estamos conformados, este, pero sí creemos que nos falta todavía, eh, tener una buena calidad de audio, contamos con nuestro audio, se escucha bien, pero sí creemos, por ejemplo, eh, que es necesario contar con un sistema de sonido, eh, en el cual podamos ejecutar, pues, los, eh, ritmos que manejamos, ¿no?, que es el ritmo negro, el ritmo latino, y que es, sobre todo, mucho bajo, y, y sabemos, pues, que un buen equipo de sonido, pues, eh, ayuda a mejorar la calidad de lo que de por sí coleccionamos, ¿no?, y, y nosotros sabemos, también por alguna experiencia personal, en algún, en un momento, eh, de nuestra historia, en algún, en algún proyecto, en el que se manejó un equipo de sonido, eh, sabemos de que, eh, nosotros debemos contemplar, eh, lo necesario, no, no, no haber una situación maximizada de tener, para qué menos sirve tener un montón de aparatos que ni vamos a utilizar, pues, y que nosotros, eh, estamos también construyendo de una manera racionalizada, de manera científica, por así decirlo, porque de eso se trata también la música, nuestro sistema de sonido, que en su momento, no descartamos en adquirir. Si quieren la, si quieren, alguno de ustedes, tú me pasaste una página en Facebook, ¿no?, donde les di like, si la pueden decir, para los maestros del ritmo, ¿no?, Maestros del ritmo, sí, tú, pero, y unos saluditos, ¿no?, para la banda, ¿se puede? Sí, sí, a luego. Bien, pues, los invitamos a que nos busquen en las redes sociales, ahorita nomás tenemos Facebook, ¿verdad?, nos buscan como Maestros del Ritmo, tienen nuestro logo, que es así, yo creo que no se ve, pero, a ver, mira, ¿tú traes tus Maestros del Ritmo? No, creo que así se ve mejor, ¿verdad?, bueno, ahí estamos publicando donde vamos a tocar, ahí pueden tener contacto, si les interesa, este, invitarnos a participar a cualquier evento, yo lo comentaba, el Maestros del Ritmo no es una cosa para monetizar, es una cosa cultural, de compartir, de camaradería, de conocimiento y de disfrute, ¿no?, entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y para, pues, para compartir todo, todo eso que, que nos hace sentir la música, ¿no?, ¿van a mandar saludos? Sí, bueno, faltaron tres, tres amigos, faltó Cholo Mancinas, mandamos un saludo, faltó Playz, también, mandamos un saludo, y faltó El Rojo, también, mandamos un saludo, y también mandamos un saludo a, a nuestros amigos con los clubs, este, aquí como a los Soul Jalisco, a los Shaka Dance, al Sleeper Soul Club de Guanajuato, al Cachidiscos, Cachidiscos, sí, a mi compita Apolo 69, Apolo, sí, con su Wax Attack, y su Apolos, Apolos Bar, Apolos Bar en León, al GDL Low Club Car, con Pacholos, igual a la banda, pues, de Saltillo, a todos, pues, los electores del DF, y también a los sonideros, pues, del DF, sí, y a toda, pues, la banda, a carnales en Berlín, también, y en Japón, a compas que tenemos en Australia y en Inglaterra, que también comparten discos, música, vienen, tocamos, y son mucha gente como para, pues, nombrarlos, pero, pues, ellos saben quiénes son, ¿verdad? Así es. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son.